Gracias a todos por la semana que lleváis. Y bueno, yo creo que aquí sale un programa de gobierno, ha sido muy extenso y os agradezco, a pesar de calor que sigáis por aquí, pero creo que hacía falta dar una alternativa, que los españoles vieran como posible, como urgente y como necesaria. Creo que esto aventura buenos tiempos para el Partido Popular. Gracias, chicos. Gracias a todos por nosotros.